Y la Escuela Municipal de Fútbol también ha comenzado ya con sus entrenamientos para la nueva temporada 22-23. Lo hizo ayer con casi 200 niños que serán 400 con el paso de las semanas. Desde septiembre hasta junio, jugadores y jugadoras de las categorías BB, Prebenjamín, Benjamín y Alevín se preparan en la amenaza desde las 4 y media hasta las 7 y media todos los martes y los jueves. Con estas imágenes cerramos nuestro espacio deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!